... Buenas noches. Un momentito por favor que vamos a iniciar el acto de presentación del libro de Cultural Baicín, Cantes y Sentimientos. Yo les hablo en nombre de la PEDERA Plateria. Por favor, disculpen que nuestro presidente no pueda decir que nosotros está ausente por motivos profesionales. Una breve palabra para agradecerle su asistencia y le damos la bienvenida a esta PEDERA. La PEDERA, el arte flamenco de la platería, como ustedes saben, es la PEDERA más antigua, es la decada de la PEDERA y es sustancialmente una PEDERA donde se ama, se vive y se respeta el flamenco. Ahora mismo ocurre en el libro que nos ha donado para el archivo histórico de la PEDERA. Ha puesto una palabra muy bonita, dice, se lo dedico a la media de la platería, porque aquí aprendí a oír y a respetar el flamenco, y a quererlo, creo que no sé, con precisión. Pero bueno, aquí la tengo. Es un orgullo para nosotros que Curran Baicín nos haya pedido presentar su libro aquí. Hay muchas razones, una porque esta es la casa del flamenco, y otra fundamental porque Curran forma parte de la historia viva de esta PEDERA. Curran es una persona, es un platero, pero aquí recientemente hemos tenido la satisfacción del umbral de los socios del honor de la peña. En este mismo salón, y hace muy poca fecha, la directiva, que entonces presidía donde su plazo, le concedió esa distinción de socios del honor. Hicimos aquí un acto entrañable. Nos de Curro nos contó sus cosas y su mundo en flamenco. Y nos detuvimos una noche flamenca memorable. Yo no quiero dedicar más tiempo, porque el protagonismo lo tienen hoy el autor del libro y las personas que les acompañan, que son los representantes de la editorial. Darles a todos ustedes las gracias por haber venido. Estar en su casa, en lo que necesiten de nosotros, estamos a su entera disposición. Buenas noches y muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Soy María José Martín Bonilla, responsable editorial de Ediciones de Auro. Y hoy nos hemos reunido aquí, en la Peña de la Platería, para presentaros Cantil y Sentimiento, una obra intimista de nuestro admirado público albañito. Quiero agradecer a la Peña, que siempre esté dispuesta a acogernos en estos encuentros. Y quiero agradeceros a todos que estéis aquí acompañándonos. Gracias. Y especialmente a Bencerlao Carlos Lozano, que está sentado aquí en la mesa y que se mostró encantado de poder acompañar a Curro en esta nueva aventura. Quiero aprovechar también la ocasión para dedicar un agradecimiento muy especial al equipo de personas que trabajan con nosotras en la Oro. Y hace imposible que libros como este vean la luz. A Mariana, por ser tan exhaustiva en sus labores de corrección. A Víctor, por su preciosismo en la maledación. A Azucena, por su labor ingente en la comunicación. A Pepa, capaz de mantener a raya todo el papel de una empresa. Y a Agatha, nuestra diseñadora, ilustradora y artífice, tanto de las fotos de Curro como de su portada, de esa portada tan atractiva que tenemos entre las manos. Bueno, de Carlos Lozano, os diré que nació en Tángel, que estudió en Granada, en Madrid y en París. Y que regresó a Granada para dedicarse a la enseñanza. Actualmente es profesor titular de lengua francesa en las facultades de traducción e interpretación. Y lo compagina con la investigación académica y la práctica de la crítica y la traducción literaria. Lo que le ha llevado a impartir cursos y conferencias en distintas universidades europeas y del África subsahariana. Ha traducido numerosas obras del francés al español. Está especializado en la traducción de autores como Max Gallo, Yasmina Hadra. Y ha publicado estudios sobre su obra. Trabaja con editoriales como Alianza, Cátedra, Almanzara y Destino, entre otras. Y como no podía ser menos, con Editora del Rato, donde tenemos la fortuna de contar cosas que bien. Gracias Carlos por estar aquí y allí. Y de Curro. Nacido como Francisco Guardia Contreras. Todos los presentes conocerán su faceta de bailaor, cantaor y recitador. Su fama internacional ha traído numerosas personalidades y personajes a su juega en el Aureti. Y le ha llevado a actuar desde el extranjero en un sinfínio pasión. Publicó Cacioneros del Sacromonte y Zambras de Granada y Flamencos del Sacromonte con la editora de Almanzara. Y en esa época fue cuando yo le conocí. Y tuve la oportunidad fantástica de trabajar con él un tiempo en la revisión de ese libro. Tengo que confesar que me quedé prendada de este señor que tengo aquí. Aquí ha quedado. Y que cuando me comentó que tenía otro libro que pensaba publicar y que quería que le echara un vistazo, me alegré mucho de volver a tener la oportunidad de trabajar con él en un nuevo día. Es una persona, ya lo sabéis todos, con un carisma especial. Y este título que hoy presentamos nos muestra una faceta más íntima y personal en su primera parte. Y en la segunda recoge una muestra de los cantes que he ido creando a lo largo de los años. Albolear, solear, cantes andalucidos y demás. Que deis aquí registrados para siempre. No voy a tener más ahí la presentación de momento, pero con vuestro permiso me gustaría leeros algunas palabras de las que aparezcan en este libro. Estos poemas fueron escritos durante la estancia del artista Rúa, invierno de 2008. El autor dice, nunca más escribiré poesía ni canciones. Leí tantos buenos poemas y escuché tantos buenos cantes, que ha sido un atrevimiento por mi parte escribir este libro. Pido perdón a los poetas que me llenaron el alma de poesía. Me hicieron llorar y gozar los cantes que el pueblo escribía. Se preguntarán por qué lo escribí entonces. Por la necesidad de echar fuera del corazón una tragedia de amor. Y porque con las letras de los cantes quise sentirme vuelvo, sencillo y llame. Y os voy a leer dos poemas, solamente dos, de los que aparecen en el libro. El primero de ellos se llama Perdido. Si te preguntan por mí, diles que me he muerto. Y que me pudro bajo las cenizas de los insectos. No les digas que lloro todavía, esperando la ausencia de sus besos. Diles que estoy perdido, que soy lo que el destino quiera, lo que tú inventes. Un fantasma en la nave del espejo. Mejor será que espera a medianoche el dolorido olor de los jazmines. De pronto me he sentido como un prófugo, huyendo de la verdad. Huye de mí, porque valor no tengo, ni tú quizás para quedarte. Y el último que voy a leer se llama Peregrina. A ti, que te ofreciste como fuente a mi ser, peregrina de cariño. A ti, llanto doble de mis penas, te dedico este romance por mis venas. Te fuiste y conmigo va, aunque el mundo no te ve. Eras como el sabor de un panal que solo fuera dulzor. ¿Quién despertara en tus labios el sueño de la palabra? ¿Qué alegría si tu cuerpo se moviera y me abrazara? Me sigues dormido, sordo a mi dolor. Despierta, amor, despierta. Soy peregrino de tu voz. ¿A qué esperar que sangre más mi herida, amor? Y ahora pongo con Carlos López. Buenas tardes, buenas tardes. Me agarro a la ponquera, pero la verdad es que me he levantado esta tarde después de tres días de cama con un trancazo muy gordo. Y la verdad es que tengo una especie de colocón de antibiótico, jarabe y spray de aerosoles. Pero en fin, he llegado aquí, me he fijado un cigarrito a la puerta, me he pedido un poquito y lo espero que he salido un enriquezo y lo decepcionado, arrepentable. Soy consciente de que presentar a Curro el Baizín en Granada y más aún en la platería, su peña de toda la vida, es una osadía por mi parte. Cuando me lo propuso la editorial Dauro me quedé perplejo porque qué puedo decir aquí de Curro el Baizín que no se se vaya. A Curro lo conozco desde hace la frigorera de 40 años, que son más o menos los que llevo en Granada, a donde llegué desde Tange para hacer la carrera de letras. Uno de los recuerdos más vivos y entrañables que conservo de aquellos años juveniles es el de esas fuergas de estudiantes en el Sacromonte, los viernes y sábados o noche, a donde subíamos y bajábamos a pie sin el menor problema. Bueno, problema, a la bajada ya era otra cosa. Me da alguna que otra ocasión rematando la noche hasta el alba en alguna venta de la vega con el propio Curro y su corte de consumados octáculos de aquellos entonces. Eso hasta finales de 1976 en que dejé Granada para seguir estudiando en Madrid Marín como hubiera dicho José. Cuando me empecé aquí en el 80 esta vez para quedarme para siempre todo había cambiado. La movida se había trasladado a Pedro Antonio de Alcón y a Ledaños y allí había montado Curro su sala de espectáculo donde también pasé durante los años 80 veladas memorables en que todo el mundo esperaba la hora de siempre para no perderse la su última actuación en pleno apogeo de su fuerza expresiva y de su ganadura que todo hay que decirlo sigue conservando con generosabilidad pues es salido que el que tuvo retuvo a la vista está. En esos primeros años 70 Curro era bastante más valiente que muchos de esos universitarios sermios de pobrecismo que joergarábamos en su cueva. Su particular manera era de reivindicar abiertamente su personalidad y a Gracia Lorca con ese orgullo y ese arrojo con esa enorme foto del poeta recibiendo la barra de su cueva natal que tan acertadamente regentaba y animaba y con ese talento para recitar todo aquello lo convirtió en un referente de libertad y de valor. No olvidemos que todavía en 1975 fue secuestrado durante seis meses un disco suyo por contener letras que asustaron a su discográfica colombiana y hasta en la universidad se hablaba de nuestro poeta a media voz. Ha llovido mucho desde entonces hemos cambiado de era para habernos arrojados a un mundo que ni por asomo nos esperábamos un poco como si lo hubiese dejado ser nuestro. Un mundo en crisis aunque no por ello menos fascinante por lo que conviene vivirlo con los ojos bien abiertos. Aperturadamente permanecen algunos valores de antaño desperdigados por aquí y allá desconectados unos de otros y ahí es donde nos encontramos a Curro que no se ha movido de su sitio un sitio del que siempre ha sabido estar porque es el suyo parece como si siempre hubiese sabido cuál era su personaje y su papel en nuestro microcosmo granadino y charromontano y luego más allá. Ha sabido rescatar revalorizar y divulgar lo más valioso de la historia flamenca de su barrio en directo en grabaciones y por escrito. Un trabajo muy importante llevado a cabo por un testigo directo además de artistas sobre el escenario y en sus solicitadas cestas privadas por encargo y también de mantener abierta al público su mítica cueva ha escrito libros como el Cancelero del Sacromonte y muy especialmente Zambas de Granada y Flamenco del Sacromonte publicitario Flamenca y Granada y ha realizado grabaciones históricas de las cuales yancitos gitanos vallos y profanos Granado a ir por tangos al aire de Granat para recorrer en Brasil reportando el camino entre el cipreso y el jazmín y dedicado a Juan Pablo Gimérez la ronda de agua. Se trata por tanto de un artista y de un animador cultural de primer orden desde luego en Granada pero también a lo largo y ancho del mundo con los otros viajes y la santifica que ha realizado. Y es que Bruno Gaisín es un sabio no un sabio hondo de tradición universitaria sino alguien con un saber joven raguado en el conocimiento de su arte y en un plurito de cabalidad de sinceridad y de pureza. No hablo de pureza racial sino de pureza humana quienes reivindican la pureza de sangre pecan que el racismo se está secundando. Pienso que la naturaleza humana y por tanto la cultura que emana de ella es híbrida y esto para nosotros los andaluces es un motivo de orgullo porque nuestra pureza deriva precisamente de la mezcla de razas culturas y religiones que han ocupado nuestro suelo mucho antes que nosotros y que han dejado ese sedimento que conforma nuestra actual personalidad como cuerpo. La verdadera pureza está la de la parte en la entrega absoluta en la seguridad de saber quién se es en el conocimiento profundo y en el cultivo y expresión de las raíces y esencias que se llevan dentro por haberla mamado desde la cuna. Estas son de hecho cualidades que cuadran perfectamente con el espíritu y el flamenco un arte inmemorial tan merecidamente patrimonio oral de la humanidad como expresión genuina del pueblo andaluz engrandecido por unos cuantos por unas cuantas dinastías de artistas que lo han puesto donde está ahora. Y es que el flamenco con mayúscula requiere un prolongado ritual iniciático y sólo está al alcance de quienes se lo trabajan muy de serio y lo viven con todas sus consecuencias. Puede que hoy tenga más de técnica que de fondura y de rajo y que antes tuviera algo menos de técnica y más de esa fondura y de ese rajo nacido del hambre y del frío. Son cinco de los tiempos y de nada sirve a vendarse con ello. El flamenco nace sobre todo en el cante como expresión desgarrada de las alegrías y desatumbres de un pueblo aburriado por la historia. Es un arte de una riqueza melódica y rítmica asombrosa. Una forma única e intransferible de expresarse y de relacionarse con el mundo y con la propia existencia. Eso es lo que hace su universalidad y por eso tiene hoy tanto predicamento entre los jóvenes como arte para expresar sus inquietudes vitales y entre los muchos más numerosos que lo escuchan y paradean con fricción en el mundo entero. Sin ir más lejos mi sobrina Elena recién llegada de Bruselas y presente en esta sala me cuenta que es una música que escuchan virtualmente sus amistades y que se preocupan en conocer lo más a fondo posible. Para mí y supongo que para la mayoría de quienes lo conocen que hay muchísima gente aquí y fuera de aquí Kuro Lóizín es un representante genuino de ese conjunto de excelencias que conforma la autenticidad flamenca. Nadie que lo haya visto actualmente puede dudar de ello porque nunca defrauda. Se mueve como pez en el agua en el mundo del flamenco y en su costumbrino. El canciller popular a la luz el sentido del humor la chifra la gracia ese talento para exprimir su mejor jugo a cada momento. Toda una filosofía de la vida porque ser flamenco es una actitud vital que implica todos los sentidos y conforma toda una manera de ser. No se puede serlo a medias sino sólo integralmente desde que uno se levanta hasta que se acuesta y haga lo que haga durante el día. En este sentido curro es flamenco por los cuatro costados con la particularidad añadida de que es alguien que sabe vivir otra actitud que no está al alcance de cualquiera por lo que flamenco que sea. Además un saber vivir cuajado en mundología que para el caso es ese aplomo fruto de una sutil aleación de saber ser y de saber estar. Un saber por partida doble que ha aprendido del mundo que es una universidad con muy poca teoría y muchas prácticas por las que ha aprendido a acodearse con la gente más sencilla y con reyes y jefes de Estado desde Clinton a la mujer de Obama hasta el dicho malo ese de marchar a la sala y a veces él ha ido a veces a visitar a su país y en muchos casos en muchos casos han venido ellos expresamente a visitar los pueblos. Quizás ese saber vivir tenga ese mismo parte de su razón en su concepto del tiempo en su capacidad para integrarse en el presente cierto que sin dejar de echar a menudo la vista atrás pero sin que el pasado lo paralice así en el poema titulado Soledad nos dice en mi vida no existe el tiempo sino el instante y en otro poema declara que no tiene futuro sino solo un presente. Este libro que presentamos aquí esta tarde consta de dos partes una tanda de letras de cantes tangos alboreas andangos soleas y una preciosa soledad de cada boca y cantes hasta los libros y otra de 40 poemas de verso libre que el lector lee al compás de los latidos de su corazón. Ya adelanta el autor en la solada del libro que son los únicos que piensa publicar. Supongo que lo dice porque siendo el maestro en lo suyo sabe el esfuerzo la exigencia y constancia que se requiere para hacerlo en cualquier disciplina sea artística o no. Efectivamente no es un poeta consumado pero nadie materializa como él los belliscos de Fonduna Flamenca de la poesía de Lorca de Manuel Benítez Carrasco de Cernuda o Juan Ramón Jiménez. Muchos buenos poetas viven la poesía para sus adentros y ni siquiera saben recitar sus propios versos incapaces de traspasar la frontera de sus labios. No se lo vamos a reprochar porque cada cual tiene su propia condición. Pero no hay que olvidar que la poesía nació para ser reclamada y Curro desparrama sobradamente su alma de poeta como maestro de la reclamación también que es poeta en el hecho de haber sabido conservar esa capacidad de asombro del adolescente que es también la primera llamada a la poesía. De todos modos si no acaba de congeniar con su musa y así lo reconoce aún menos se lo vamos a reprochar a él tanto más sabiendo que la humildad es un lujo que sólo se pueden permitir los años. Así se define con modestia y orgullo en el poema titulado no tengo voz que en el baile soy normal y cuando recito poemas igual hago reír que llorar porque pongo el corazón y cuento mis pesares a los últimos. No sé si tiene enemigos como afirma en este mismo poema pero si es verdad lo que más los debe fastidiar y en realidad es que sea auténtico y por tanto único precisamente en su diferencia esa diferencia sube a que radica además de un innegable talento en su despreciada naturalidad y en su abierta sencillez cualidades estas que los duendes valoran sobremanera por eso no se hacen los revolones cuando los convocan y también por eso se arriman más a él que a otros. Como ya lo anuncia el título Cantes y Sentimientos Estos poemas son inequívocamente sentimentales apelan al corazón y al perturbador efecto de sentirse vivo ya lo anuncian títulos como semilla de amor soledad son perdido tu hombro peregrino maldición cuba de animación bálsamo deseo inseguridad corazón elito marea indiferencia tus besos tormenta ocio el eco de tu voz no te olvido cielo siempre soy en ti dolido engaño como la sombra de un perro sin futuro y mañana será repartido en verdad está claro que para Curro el amor con mayúscula ha sido siempre y sigue siendo el epicentro de su vida sin él nada merece la pena ni tampoco es posible realizarse plenamente como persona también en esto renoncemos al adolescente que aún siendo hoy un hombre maduro y sonadamente experimentado en los avatares de la vida y en la procedosa condición humana ha sabido mantener esa pulsión emocional de quien carece de pasado y lo tiene todo por delante a pesar de los desencaños y dolores que nos va deparando la existencia porque la vida tiene su misatureza siendo la amistad otra de sus grandes creencias por momentos se asoma a sus ojos la tristeza por la pérdida de sus entrañables amigos que ya nunca volverán sobre todo aquellos que cobraron su vida esa conontana desde la infancia en un poema titulado amigo dice ni en sueños te creas que yo te puedo creer con la entrega y la firmeza de quien me das tu amistad sin esperar de ni nada solo calor de la humanidad la poesía de burro aunque no elude el lamento rebosa de ansia de sentir y de luchar por no dejar de sentir amar conlleva sufrimiento un sufrimiento a veces gozoso que te hace sentirte vivo pero es además una pasión errática que te enreda sus contradicciones en el poema titulado Orlando nos dice que aunque todo es mentira te he hecho un hueco en mi triste vida será el recuerdo de noche de gustos y de deseos y así empieza el poema porque me turbas cuando entras en mi sé que no puedo volver y cuando un amor se va es mejor olvidar aunque te cueste habilidad y en el poema como la sombra de un pejo dice si tú quieres a mi cueva ahora que tanto te quiero te seguiré a donde vayas como la sombra de un pejo el amor es además contradictorio por su buena vicenda con el odio es a la vez de verdad y mentira y si te parece estar condicionado por eso clava el poeta que solo si tú vienes a mí yo iré a donde tú quieres veamos más ejemplo en el poema Marea dice sabiendo que no me amabas siempre estabas en mis sueños y en ciego dice me hiciste renunciar a todo perdón me hiciste renunciar a tanto que hasta renuncié a ti hasta renuncié a ti cuando más te estaba amando otra de las paradojas del amor es que pese a su brutal dureza es algo delicado y frágil que se te puede romper entre las manos en el momento más inesperado así lo expresan en el poema titulado se me acabó como un cristal frágil que se quiebra con el roce de una flor recuerdo con liquidez a curro recitando aquello de querer a quien no te quiera a eso se llama querer pues querer a quien te quiera se llama corresponder y eso lo hace cualquiera de eso hace ya décadas y lo declamaba con tal energía y convicción que en esos versos parecía querer resumirse a sí mismo condensar en ellos su sentimentalidad esta es una actitud dramática arriesgada tanto más cuando resulta que como dicen el poema hay sentimientos que brotan sin poderlos entender por eso no es posible mantenerla indefinidamente en el poema maldición suelta este quejido a veces te maldigo y te deseo esta maldad por lo que haces complico que estés queriendo de veras a quien no te quiera a ti y así comprenderás lo que es querer si que te quiera y también por eso a veces no hay más remedio que apartar de nosotros esos amores que parecen estar ahí solo para recordarnos con la cara más ingrata de la vida en siempre soy en ti dice sé que estuviste a un paso de mi corazón no quiero darte cabida no dejaré que amargues más mi vida y añade mi gajas es verdad que soy triste pero sé que pasará como pasaron los otros que solo si las veces dejaron como caricias de jornadas solo me queda el recuerdo de la estrella que vimos caer juntos y luego en tus besos cuando me besaste por primera vez tu beso me subió tu beso me subió al cielo para luego dejarme caer sobre un culo de cemento como un ser tan pequeño ha deshecho un sueño tan claro y tan grande por último nos dice el tormenta todo es mentira ya es tarde él ya estoy por eso me detengo y aunque hay amores que con el tiempo no se cura yo me insistí y te logré olvidar y es que por fortuna a veces consigo pudo librarse de lo peor así confiesa el bálsamo que me fui de ti y conocí mil amores quise tapar mi herida con bálsamo de otros temblores y el pozo esclava mira como son las cosas llegó otro amor tan deprisa que en lo hondo de otro pozo se me cayó la sonrisa está claro que para él el amor es duro pero merece la pena arriesgarse a una aventura de la que solo puede salir a mi goso quien sabe crecerse del castigo como cuando escribe en donito cuantas veces troquecé y al fin pude levantarme no tengas pena de mi soy un caballo de arrastre quien sabe o sea quien sabe creer perdón me he perdido es decir el amor es pues un riesgo porque solamente puede salir a iroso quien sabe crecerse en el castigo quien sabe convertirlo en un acto de generosidad como en maldición cuando dice que no me quejo de mi suerte es mejor dar amor que recibir o en optimismo vital como sugiere en tus besos no estés triste hay que llenar de pájaros las ramas y crear la primavera sin duda hay que tener buenas espaldas si se pretende que vuelva a renacer en nosotros el lirismo de la pasión amorosa que el poeta expresa con versos como en el poema tu hombre tu hombro si te pregunta por mi amor dile que estoy preso en la fugaz querida del relámpago un lirismo presente en muchos de sus poemas y aquí van algunos en peregrino dice despierta amor despierta soy peregrino de tu voz a que esperar que sacre más mi herida amor y en habana te pregunté puede el amor florecer en un instante tu boca me contestó no florece el limonario en invierno y en verano y en el eco de tu voz te miré y me estremecí y una ansiedad tocadora echó raíces en mi y en desde la puerta tú no estás pero te siento busco mi lado hondo para esconderte y por fin en inseguridad cuida mi amor y mi bondad que es toda mi riqueza la segunda parte del libro está dedicada a cantes tancos alboreas bandaco de un raicín solear y unos estupetos cantes casi todas letras del propio autor aquí en su más auténtico elemento en las que explaya su buen hacer y conocimiento de nuestro arte por ello doy día la palabra al autor no se cante recomendar a todos que se hagan con este entrañable libro de Raigable Flamenca siempre bienvenido para los flamentos de este mundo y muy especialmente para quienes hemos implantizado siempre con la personalidad artística y la calidad humana de curro el baicín bueno buenas noches me da mucha alegría pero a todos porque casi todos los conozco desde que hemos visto hay muchos amigos míos que están aquí que están amigos conmigo desde el colegio que ya hace ya tiempo ¿no? y me da mucha alegría porque aparte de la familia es muy importante el amor de la Babilia y yo gracias a Dios he tenido suerte con realidades no todo el mundo igual de la planeta toda una baza de aceite a lo largo de mi camino he encontrado muchos hijos pero la mayoría la mayoría los tengo todavía los estoy viendo a todos que somos amigos porque desde que nacimos nos queríamos un tico entonces ya seguimos siendo amigos bueno ante todo voy a darle las gracias porque mi mamá siempre decía que había que ser agradecido porque el interior era agradecido y eso nosotros tanto a que hermana como a mí no lo incrustaron y eso lo llevamos a Rastal y entonces quiero agradecerle pues a Carlos que me ha hecho una presentación de los dibujos a Miguel de Cervantes a mi niña de la editorial Dauro Dauro que rito recibe sabía que cambiarle a Río Dauro cambiarle ya por ello van a rodear por eso un hombre Dauro porque Dauro resulta mucho para mi niña Dauro y a toda la gente que me apoya como vosotros que nada más decir algo que mira como está esto lleno y se agradecer porque con este libro se lo viene contando a mi gente a mi mamá llegado no estaba yo muy conforme de editarlo lo tenía hecho pero no lo quería editar pero claro yo donde me encuentro bien escribiendo pues mis cosas que he escrito sobre el Sacromonte porque son cosas que he vivido cosas que me han contado a mis anteriores personas mi familia mi vecino y ahí si me encuentro bien y me siento orgulloso de hacerlo pero estos poemas pues yo leí un muy buena poesía porque aunque gracias a don Andrés en el Mahón estuvimos 4 o 5 años en el colegio gracias a ese y un otro y gracias a que fuimos a aprender un poquito a le escribir pero yo no tengo una cultura extensa para poder escribir poesía de cual me escuchamos a que me refería tanto a poeta que vosotros también lo conocéis yo aquí cuando empezaba a escribir cosas poemas pues yo me iba siempre de olla a polla ya sabéis como son esos ya sabéis como son esos poemas que yo creo que todo el mundo lo sabe esos poemas que tengo que escribir esos poemas yo no me guía no me guía yo escribiendo poemas pero cuando estuve en Cuba he estado durante algunos años he estado un mes cada año y entonces pues llegaba por las noches como no podía dormir por los cambios de horario llegaba ciego de ron como ya doblado y entonces empezaba a escribir leí mucha poesía también cubana porque muchas estrofas de la poesía cubana y digo bueno se lo enseñé a algunos amigos pero no está mal también tengo una costumbre que entre libro y libro de San Romón entre el cancionero y Zambra escribí uno que era en Carta de Amor y Odio que era desde mi casa en mi mesa de camilla pues yo le escribí a personas que amé y que admiré y a personas que odié odié menos odié a Franco ahí leí a Sabela Católica pero amé a muchísimo y ahí va a mi padre la carta de mi padre es muy bonita total que tenía un libro que no me costara trabajo de hacerlo desde mi casa entonces pues este lo he editado entre Zambra y el último que me hace sobre el Sagromonte que es Sagromonte y su decadencia voy a contar la historia en el tercer libro de lo que sufrimos aquí hay mucha gente que sufrió conmigo eso cuando en el año se sentieron los chavos de nuestras cuevas y se perdió la manera de vivir la manera de aprender el flamenco no arrancar como cuando arrancan un árbol total ese libro me está costando mucho trabajo y es muy extenso también ya voy a hablar de todos los jóvenes artistas que salieron del 63 para acá como Miguel Andrés o Miguel Ángel o Iván toda la gente joven Sagalídez toda esta gente joven Mercedes que también porque empiezo a hablar de la gente también de artistas granadinos aunque no hagan estado vinculados a Sagromonte pero por una o por otra cosa siempre han estado vinculados y hemos estado todos y ese es el tercer libro entonces en ese intermedio de estos dos libros he escrito este que es un libro que me desnudo en cuerpo y arma y dentro de esas poesías en esas metáforas que ya se aprendió más allá de ellos de la olla de otras cosas hablo de mi vida porque ¿quién mejor que hable de mi vida que yo? porque luego cuando muera no quiero que empiecen a decir que si vino que si vino que si fue que no yo la escribo ahí porque cuando leáis los poemas entenderéis pues lo que se sufre el amor yo también sufro muchas que también lo gocé mucho yo decía una persona muy enamorada y he tenido muchos amores y lo he sufrido otra vez me he vuelto a enamorar que yo creo que es importante porque hay mucha gente que tienen una voz como mi hermana 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 me conocieron desde niño y se casaron todavía están en amor a la alegría pero yo no yo me parecí mucho a alguna de mis hijitas que eran mujeres valientes a mi día sumina y a mi ente que eran muy entonces pues ahí he escrito pues que tenía ganas y eso de probar mi alma y explicarle a la gente que no importa no importa cómo se siente el amor porque el amor es tan bonito y es una cosa tan buena tan importante que una persona que haya amado no puede ser mala no puede ser no puede tener un interior malo y ahí está este libro con estos poemas raros que he hecho y me veréis porque claro Cuba me llenó de inspiración de arte y me llenó de amor esas playas esas cosas tan raras entonces todo eso me causó un chimpato de Cuba y quise hacerle un homenaje a una tierra que me daba mucho en el aspecto también artístico porque cuando vamos a Cuba recuerda mi amigo Ramón mi amigo Paco y Miguel que no están en Cuba vamos también a ver su arte vamos a ver cómo esos ballet ese teatro esa gente cómo canta esos boleros esos cabaretos de aquí que eran antiguos entonces yo me sentía como cuando estaba en el Sabro Monte de niño cómo íbamos pidiendo cómo le cantábamos a los estragé el patrón que estábamos embocatados y entonces pues todo eso me revolucionó otra vez a mi año a mi año niño y mucho impacto me causó Cuba en mi vida y por eso escribí esos poemas y sobre todo ahí os voy a enseñar como yo soy obviado y mi alma y mi corazón para que sepáis que a mí unas veces nos correspondió la mayoría pero otras veces sí y eso es muy bonito yo ahora estoy en un momento de tranquilidad aunque nunca acabo siempre estoy pendiente de que me voy a enamorar voy a pagar el agua y buscar la vez de que me enamoro por todos los sitios buscando un amor entonces esa es la historia del libro sin grandes pretensiones cuando lo pongo en el libro de carta de amor y odio ponía de cantado aprendiz de bailado aprendiz de todo y oficia de nada pero bueno yo siempre digo que cuando uno lo hace con el corazón el público lo nota la voz musea como una burra o puede robarte mucho bailando de matar restos o puede recitar más pero tú lo haces con el corazón y yo creo que cuando se hacen las cosas con el corazón hay una conexión entre el público y el artista y nada más yo quisiera decir un beso daros muchas gracias a todos vosotros porque me puedo sentir privilegiado de que engranar a la gente de a lo que quiere los políticos no los políticos me odian pero bueno bueno doy guerra María José que doy guerra porque lo que he luchado ha sido por el Sagromonte porque la arregle y como no la arregla pues sigo ahí luchando y batallando no me caso con ningún político me busco a mi abisuela yo solito con mi arte y con mi gracia y con mi rollo no le debo a ningún político nada hoy me pesa haber no luchado no me eso no sino haber como haberme dado a unos políticos que no valían la pena porque te digo una cosa y no sé si habrá alguno no vale ninguno ninguna peseta de ninguna idea pero para mí siempre mi idea para siempre al lado del que menos tiene y del pobre porque un padre me enseñaron eso que eran muy trabajadores eran muy honrados y me lo enseñaron y yo iba a estar siempre al lado del que lo necesitaba mi ilusión de mi vida era poner una residencia de ancianos para haber metido a todos los flamencos que al final no tienen nada no tienen nada no tienen nada más que una triste mísera entonces yo quería haber hecho pero claro yo solo no tengo fuerza de ingranar no hay un chante que quiera colaborar en ese rollo entonces yo quería haberlo hecho para mi ente para mi artista y que hubieran estado hoy día pintado de flamenco bailando cantando les hubieran bebido un bujito mucha de marijones gente gente de malvillí como decía el rey aquel enunciado militar gente de malvillí ese era claro cuando llegué se lo vi la idea del alzobispo me quería matar porque queríamos haberlo hecho queríamos haberlo hecho en la iglesia de San Luis aquella que me quemaron queríamos haber recopilado y se había recopilado esa iglesia y haber hecho un sitio donde la gente bohemia los artistas se hubieran sentido como en su casa yo ya teníamos pensado haber contratado a unos cabilleros muy fuertes que estaban buenos para subirnos bajarnos desde los autobuses tirarnos allí todas esas cosas después la herencia la hubiéramos dejado con camisera tan fuerte me sentí una cosa que era imposible pero esa es mi idea y con esa pena muero yo vendí un quesillo que tenía en la Sierra Nevada y de ese dinero guardo hoy por si algún día no podía pero a mí comienzan a entender la boca o la gente y la idea claro una idea ya esa idea como de haberse 50 y 8 eso es lo que me se lleva soy un poco antiguo bueno pero yo siempre me preocupo mucho de la gente mayor la gente que me conoce sabe que a todos mis artistas mayores siempre que han estado malico y a todos ellos siempre y ayudo en lo que puedo tampoco se interesa de Calcuta sin tanto tener habilidades y me fallo y me falta como todo el mundo pero bueno siempre que yo hacer el bien por la gente y ayudar no voy a prolongar más quisiera leer una poesía nada más que una pero claro me he dejado la caza como siempre me la he dejado ahí a la cama ya veo una subra una subra lea tu trago no veo nada ya no no nos va a fallar no voy a leer como la sombra de un perro tengo una cueva en el monte te quiere venir conmigo en esa cueva así y allí si tú quisieras te podría ser feliz nos sentaremos en la puerta bajo la madre de Cervan Flo te contaré mi vida y el amanecer de mi lucero fui feliz cuando niño entre su vela y huevos mis padres me llevaban como un anillo en su dedo aquí tuve mi amor primero mi primera fatiga aquí en esta placeta me sucedió todo lo primero luego la vida siguió por otro primer sendero que me alejaba de este y me llevaba al vestir que pena que tú no quieras compartir conmigo este cielo que es el mismo de siempre que siempre será eterno si tú te vienes a mi cueva ahora que tanto te quiero te seguiré donde vayas como la sombra de un perro luego ya me he hecho unos cantecillos por tango unas letras por tango una letra por tango de la Luisín una letra por soledad hace mucho tiempo hace mucho tiempo hace mucho tiempo hace mucho tiempo tres letras y bueno una la puedo decir bueno el otro día le escribí a mi madre de Fajardo en una foto que puso en internet porque es un chat muy moderno tengo que poner en internet entonces le puse en una foto que estaba conmigo pero sigue todavía la guitarra granaina por donde quiera que van derraman canela fina con su cabeza peinada con onda y brillantina letrilla de letrilla que hago desde el corazón porque otra que le he hecho a la ovejilla a mi gente del barrio que al llegar a la plaza larga un letrero que decía al llegar a la plaza larga aquí vivieron los ovejillas hombres que tanto valían maestros de la guitarra esos fueron los motos de la guitarra y fueron los que los que enseñaron a los habichuelas a los marotes y todavía la gente joven los guitarristas hacen sus facetas y lo llevamos en nuestra cabeza y en nuestro corazón porque esos fueron los que a nosotros nos dejaron nuestra herencia flamenca ese barrio tan maravilloso y no tengo otra que quiero se ven por el horizonte al llegar a mi granada se ven por el horizonte a las gitanas bailar en las cuevas del Sacromonte los andanjos de granada son letrillas las niñas joven y Ana Mochocha me hacen una cortando que le puse que camisa maritana esa de un ales negro y el fondo de ceda blanca está la cenada la venda de la parranda estaba mi tía la venda de la parranda desde el fondo se oía la venda de la parranda a la Carmela cantando a las claritas del día tengo que morir amando y así murió un día era una mujer que amo mucho y entonces quería dedicarle porque yo nunca hablo de mi familia ¿verdad? mi hermana lo sabe muchas veces mi mona mi prima me dice ¿por qué me hablas de los nuestros que también fueron muy buenos? a mí me gusta hablar de otros yo siempre hablo de María la Gaspasa que fue la mejor cantadora de María la Bichuela de los mayas de Mario Maya de Marolete después de la Chata de la Colombrina porque fueron grandes artistas de mi familia fueron muy buenas también pero me da como de muestra de alabar a mi familia pero aquí quería hacer otro suena el fandango de la Arbaicina en la voz de las cabreras suena el fandango de la Arbaicina que dinastía más buena desde el canto que yo aprendí llevo su sangre en mi reina total he hecho estas letrillas no me pesa de verdad tenía vergüenza ahora ya está y veros aquí a todos no me importa pero si esta vergüenza porque claro yo conozco Granada y Granada hay mucha guasa de paparato ahora que hay guantes entonces pues sé que me encontré que me da igual porque me he hecho ahora estos años que me pongan a nivel de los años de color colorado en el pecho hice unos tangos del Moro Musa porque aquí había siempre un nombre de un Moro Musa que llegaba a todos nuestros años los papas nos decían que le ocupó la cueva a la llena la querida del Moro Musa después leí algo sobre él que era un Moro granadino muy importante entonces hice unos tangos pero que eso también una letra andalucí para que puedan ser los Moros los cristianos y los flamencos a caballo blanco sube el rey Moro detrás de la caravana detrás de los Moros como va el Morito cantándole a su Mora la harén cantándole a su Mora cuando se entere el surzán de que su copero se ha ido y dejó el palacio rojo para bañarse en el río dos Moritos lo siguieron dos Moritos lo lloraron y el corazón del rey Moro de pena se le sangraba por una orden real que el rey Moro hizo cumplir mataron al copero en una tarde de abril así creyó su tesoro como va el Morito cantándole a su Mora la harén cantando a su Mora basado en lo nuestro eso yo la historia de Boadil que detrozó al copero porque era su amante y después que ya no lo podía conseguir eso lo leí en un libro de Antonio Gado el hermano que toca a mí y de ahí saca unas cosas puede ser que algunos locos algún día lo canten pues ya está para que vamos a seguir quiero daros la gracia a todos por haber venido a la peña de la platería claro principalmente a mi peña que siempre estaba a nosotros te acuerdas cuando nos vinimos de allá abajo aquí que estábamos nosotros que tengo fotos aquellos chocos que nos comíamos y cuando me llevaste a conocer al de Guega a ti un franquito de Guega con Rosita votar eran muchos años yo estaba que su niño no había puesto yo ni la cuella tenía 18 o 19 años y con Francisco Manuel que llamamos toda la vida entonces yo a Francisco Manuel lo conozco pues hace un filo desde el siglo pero el tío se mantiene y muy humildad como están los pies de pelo y yo tengo la cabeza como una tonta y ahora pues hasta que os voy a decir que lo agradezco a todos a mis niñas que están por ti y que se soltan y que ven conmigo y María Oce que está ahí conmigo porque claro yo soy un escritor que es el que más fotografía cada fotografía de los años cada vez que voy a escribir una dedicatoria digo ¿qué les pongo ahora? tengo que inventar una mala para que sepa para que no caen faltas pero bueno a ellas ellas están para correr y me las faltas y todo eso a mi amigo Carlos que lo conozco muchos años que es lo que son las consecuencias de la vida y el destino de las personas cuando yo escribí el primer libro cancionero ¿te acuerdas? que te dije mira que pasa a mí yo tú pero tú 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 tienes grabado esos procesos y mira como ahora pues está vamos a abrir el destino ese y darle muchas gracias a toda mi gente a todos vosotros y a mi niño a mi Juan Andrés que siempre lo tengo para mí como un hijo siempre que lo llamo ahí está el primero por mí yo le da lo que yo sabía sobre todo le da mi corazón mi cariño y ellos pues me responden como es mi salaria que está por ahí pues ellos me responden pero hay otro que se que bueno tiene que ser todo la vida no puede ser una baza de aceite hay muchos que le he dado mucho cariño que he perdido muchas horas y me han pagado más los perdono porque en esta vida hay que perdonar ahí está la vida es así nada que quiero que paséis ahora vamos a hacer un plástico de flamenco un plástico de flamenco que está aquí que me cuan que se me dio yo estoy así contigo con la vida donde viene a casa de chitarreo pero me conformo con la guitarra con un caltauto de sonriero ya lo digo con la plaza nueva y le digo que voy a estar y le voy a estar contigo y hasta lo he invitado porque tampoco da quien digo mucho que toque que le subí lo probamos a hacer un poquito para que no diventamos esto lo practico pues yo me voy a permitir una palabrilla y va a sonar muchos amigos pero no me importa lo digo desde desde lo más adentro y quisiera dar las gracias a mi curro porque es de bien nacido se ha agradecido como era dicho y yo tengo que agradecerle muchísimo porque yo he aprendido de él muchísimo casi todo lo que sé lo he aprendido de mi curro que no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!